Hola, bendecido día, espero se encuentren muy bien, pues el día de hoy vamos a estar probando, adivinen qué... Estos que son los nuevos delineadores líquidos metálicos que vienen en estos tres tonos, son de edición limitada y pues vamos a estar probándolos para que vayan viendo este, vamos a probar este primero y trae también su... Es para que entonces seque o algo así, que suena de esta manera y vamos a probar para que vean, voy a poner aquí en mi manita y dibujamos esta parte, también tiene pues aquí que si quieren pueden hacer un trazo más finito aplicando pues menos fuerza y vean esto como queda así como que brillosito que es el metálico que dicen y vamos a probar también este otro que es el en el tono azul que viene en su nombre que es Zafiro y vamos a probar igual lo pongo así y lo presiono más para que salga más grueso o también puede ser así ligerito que sale más delgadito, sí es como ustedes quieran hacer su delineado y también está este otro que es el negro y también viene así, también podemos hacer un trazo grueso delgado, así ligerito y también puede hacer, esos son los trazos que se van haciendo y es súper ligero ahorita voy a probarlo igual en esta parte, voy a desmaquillar esta parte para que ahí ya lo aplique y vean como queda sí y aplica un poco de nuestro súper desmaquillante que es bifásico, ya saben que puede para los que son a prueba de agua y para los que son pues en normal sí, y ahorita voy a desmaquillar, presiono tantito y quito y vean esto, lo pueden hacer con esto o también con los que son delgaditos que son para los oídos igual con mayor precisión lo pueden ir quitando y ya que está libre, ahorita vamos a aplicar este que es en el tono general un poquito y hago mi colita vean esto, voy a ver a que mi espejito a ver como queda vean que bonito que era y voy a hacer el trazo de aquí así delgadito vean esto ya si requieren más pues se pone un poquito más y voy a poner aquí donde nacen mis pestañitas para ir llevándolo hacia afuera y también puede intentar hacer y de acá que viene delgadito vean esto y te da el trazo súper bien voy a hacer igual este otro solo que lo voy a hacer con este que es azul para que vayan viendo igual la verdad se ve padrísimo voy a hacer otro trazo aquí un trazo así pequeñito y hago lo mismo y que tal, vean esto tuquecito este es el zafiro este es el esmeralda cual le gustó más vean esto acerco más y ya ustedes van con el delineado que más les guste o pueden hacerlo de aquí todo para acá está súper padre son metálicos acabado metálico y pues este igual es el negro es el normal como siempre hacen igual su delineado y cuál les gusta más vean qué bonito se ve resalta la mirada igual y una vez que seque pues ya no corre en este caso vean esto le haces así uno corre y también le puedes hacer así y tampoco se corre están padrísimos y pues espero que les guste mucho este videito y nos seguimos viendo en más hasta luego